Buen día, así como dijiste vos, el apoyo del Grupo de Alternativas de San Carmina, del bloque, el apoyo también del Partido Socialista, recalcar y remarcar todo el trabajo que se está haciendo en forma grupal en Seco, que años atrás, esta amistad y esta relación de proyectos y laboral también no existía, así que celebro por esta relación, celebro por los proyectos que se presentan, por las minutas, las sugerencias que van surgiendo en el Consejo, ojalá sea por varios años más esta relación, que es la que debería ser, una relación laboral, una relación de trabajo en conjunto, porque aquí estamos representando nosotros a los ciudadanos, que por su voto estamos acá, y bueno, en determinados barrios serán distintos los reclamos y las sugerencias, pero estamos acá para aquí, en pos de solucionar las inquietudes que tienen cada calle, vamos a tratar también, en conjunto a favor de ellos también. Bien, ¿cuáles son los desafíos para el 2023? Digo, cuando asoma también el año político, pero no hace un fenómeno. Sí, sí, es verdad, se viene el año 2023, mucho trabajo con la gente, la tenemos, queremos ser gobierno el año que viene, queremos tener la oportunidad, le hemos planteado que somos una alternativa, un cambio, hacemos un partido nuevo, donde tenemos varias ideas nuevas, queremos seguir haciéndolas, se está haciendo bien, porque no, sin caer en la crítica, porque sí, deberíamos haber muchas cosas que se están haciendo bien, queremos seguir haciéndolas bien, y las cosas que se están haciendo mal, o se podrían hacer mejor, tratar de mejorar eso, demostrarle a la gente que es fácil, que se puede hacer, que los ingresos están, y las buenas ideas se pueden formar en la estructura. Muchas gracias.